para hacer la grupa de nuestro nacimiento vamos a cortar nuestras piezas en cartón de estas aquí que en la parte de atrás son dos nuestros laterales lateral 1 y lateral 2 que es más chiquito y dos piezas para la base lo que vamos a hacer es enroscar de esta forma nuestros laterales el más largo es el que va para el lado del corazón que tiene más puntitas aquí es más grande y vamos a hacer lo mismo con el lateral 2 que es para el lado más chiquito lo que tenemos que hacer es ir doblando nuestra pieza de esta forma para que podamos pegar lo más fácil alrededor de la curva una vez que tengamos los laterales ya doblados vamos a empezar a pegar estas que son dos piezas iguales vamos a pegarla una encima de otra sacamos dos para que la parte de atrás sea mucho más gruesa y pueda sostener los laterales al momento de pegar vamos a echar silicona por todo el la primera pieza y le pegamos la otra encima y ponemos esto de acá encima dejamos ahí apretamos un poco cregué bien y hacemos lo mismo con la base que son dos piezas iguales solo con la base y el fondo yo lo puedo conseguir con el líquido porque con el caliente quedaría abultado y echamos el centro de la pieza también para que no se vaya a levantar de esta forma una vez que tengamos el fondo y la base bien pegadas lo que vamos a hacer es empezar a pegar los laterales así va a ir nuestro nacimiento para el lado más grande es donde vamos a posicionar a jose y al lado más pequeño es donde va maría porque el muñequito tiene un poquito más de altura el jose entonces el lado más grande vamos a empezar a pegarlo nuestro lateral uno si se pueden dar cuenta hay un lado que es recto y un lado que tiene una pequeña inclinación la inclinación es la que va hacia afuera ven el piquito que queda aquí es la parte más chiquita y esta parte más grande y esto que está así inclinado va hacia afuera entonces vamos a pegar el lado recto por todo el borde lo vamos bien en el cartoncito echamos silicona y empezamos a pegar voy a echar silicona por todo el borde a a a a a a a y ahora sí empezamos a pegar recuerden el lado recto va para el lado del fondo voy a hacer que pegue y vamos haciendo presión para que no quede estos piquitos aquí en el aire lo que tengo que hacer es empujar nuestro cartón uniéndolo al fondo si se levantan no se preocupen luego vuelven a presionar hasta que agarre bien vamos presionando mientras va pegando para que no quede levantado podemos ver que por atrás no sobresale van al ras la parte de atrás queda el ras del lateral y de igual manera vamos a hacer con el lado más chiquito el lado recto es el que va a ir pegado hacia el fondo para la curvita y el lado que tiene esta línea inclinada va para afuera pegamos otra vez echamos silicona por todo el borde y y no es que ya tengamos todo lleno de silicona vamos a poner en esta parte de arriba de la pieza que es la que se va a unir con la otra y vamos a ir pegando de igual manera presionando y y y y y y ahora lo que vamos a hacer una vez que ya haya pegado esto es pegar nuestra base y pueden ver queda al ras de la pieza y acá arriba también hacemos que coincida esta punta con esta punta y ahí aseguramos podemos ayudarnos con cinta para ponerle mientras seca y de ahí le quitamos y ahora vamos a hacer lo mismo con la base voy a echar silicona en este borde y hasta acá en toda la base siempre echando bastante silicona igual no importa si queda un poco manchado porque esto todo va a ir forrado la cosa es que quede bien y bien pegado para que la estructura quede duro y no se mueva en silicona le echamos un poquito de aire así con la pega mejor cuando está un poco seca así que yo le echo un poco de aire lo dejo ahí un rato y de ahí pongo la piecita vamos a ayudar con las manos para ir empujando y que quede todo bien bien pegadito de esta forma nos queda todo bien pegado esta punta de la base con esta punta al ras que no sobresalga ni que esté más hundido y ahí lo vamos pegando bien pueden ver ya quedó todo bien bien pegadito y es solo tenerlo ahí dando un poco de presión para que no se mueva y así nos queda lista la estructura de la gruta del nacimiento para la pieza del fondo vamos a cortar el mismo molde pero en pañol en sí son dos piecitas también en pañol en sí y lo que vamos a hacer es echarle un poco de silicona y pegarlos entre sí lo mismo que hicimos con el cartón le voy a echar silicona solo en el medio porque en el borde vamos a festonear solo lo estoy echando para que no se me vaya a mover al momento de coser he hecho un poco de silicona el fondo lo estamos haciendo en otro color de pañol en sí para que se distinga y no quede todo blanco y vamos a empezar a festonear por todo el borde empiezo desde este borde vamos a rodear todo para la parte de abajo no es necesario que la festoneemos porque eso no se va a ver ahí pueden ir viendo cómo queda eso lo vamos a hacer por todo el borde de nuestra piecita y así nos queda nuestra piecita del fondo esto es de que va a ir aquí una vez que ya corremos todo esta va a ir puesta así para forrar la gruta tenemos que cortar nuestras piezas en blanco la base que son dos la parte de atrás y los laterales en los laterales son dos piezas por cada por cada lado este es el lado uno y el lado dos que es el más larguito ahora lo que vamos a hacer es ir pegando las piecitas al cartón lo que voy a hacer es con silicona líquida aplicarle e ir pegando acá primero esta piecita aquí en este lado en la parte de atrás voy a echar silicona por todo el borde por todo el filito y en medio sin dejar espacios en los filos para que no se vaya el lantar y aplicamos en el medio y luego ponemos nuestra pieza y vamos a presionar ahora vamos a pegar los laterales de igual forma identificamos el lado que tiene la diagonal que es hacia hacia acá hacia el frente entonces como nuestra tela tiene la diagonal aquí esto va a ir para afuera y esto pegado a la parte trasera y empezamos a aplicar silicona de igual manera y pegamos pegamos el lado curvo para afuera perdón el lado en diagonal para afuera y el lado recto hacia atrás y empezamos a pegar que no sobresalga mucho la tela y quede pegadito al ras con la parte de atrás de igual manera en el otro lado y así nos queda una vez que ya tengamos la parte de afuera de los laterales pegados vamos a empezar a pegar lo de adentro hacemos lo mismo vamos a echar silicona muy despacio para no manchar la parte de afuera que ya pegamos y volvemos a ver el lado que tiene la diagonal para afuera y el recto hacia adentro hacia el fondo y empezamos a pegar la pieza de igual manera vamos pegando despacio que quede bien pegado al fondo empujando la tela que no nos quede ningún plieguecito aquí si nos queda un poquito más en la parte de largo lo vamos a pegar a la base porque acá encima va a ir nuestro otro pañol en sí y lo va a tapar entonces pegamos hacia abajo y lo mismo vamos a hacer si es que nos sobra hacia afuera porque como hemos pegado el cartón al borde del fondo este lado va a quedar un poquito más chiquito lo único que tenemos que hacer es con la tijerita recortar los bordes y así volteamos la piecita y donde sobre vamos recortando apenitas no es mucho es solo para que no se vea mucho la diferencia con el de afuera y de igual manera el otro lado estos bordes podemos pegarlo con silicona no es necesario coserlo el borde que va hacia el front hacia el frente porque encima van a ir pegadas las alitas entonces esto no se va a ver lo que sí vamos a coser es todo el borde de la parte de atrás y la parte de abajo que es lo que más o menos se puede ver entonces solo voy a echar en esta parte de aquí silicona y voy a juntar la tela y juntamos el paño de esta forma ven que no se vea el filo de la parte de cartón así de esta forma aquí encima todo va a ir lleno de alitas por eso no hay problema con que lo peguemos y no festonemos de igual manera vamos a hacer el otro lado una vez que tengamos los laterales vamos a pegar la base uno aquí y el otro abajo vamos a echar silicona de igual manera y pegamos nuestra base y de igual manera recortamos voy a pegar primero la base detrás y lo recortamos y lo recortamos ven quedará el ras de las otras piezas presionamos presionamos y ahora sí voy a recortar lo que sobra de la parte interna esta parte no la voy a echar silicona porque esta la base si la voy a festonear solo la parte de la base después todo esto lo vamos a dejar sin festonear y así nos quedaría forrada nuestra gruta ahora lo que vamos a hacer es empezar a festonear por el borde de atrás la parte de atrás esta parte de los laterales la parte de lateral con base y el frente toda la parte de atrás y lateral con base lateral con base, fondo con base y el frente y empezamos a festoñar primero voy a hacer los laterales con la base y ya luego toda la parte de atrás agarrando los dos paños el de abajo y el de arriba empezamos a festoñar solo los paños lentes no cogemos cartón y en cada puntada jalo después con la agujita paso para desaparecer los huequitos que deja la aguja y que se vea más prolijo de esta forma hasta el otro extremo hasta aquí vamos a festoñar y así nos queda toda la base lista ahora vamos a festoñar toda la parte de atrás desde aquí por todo este borde hasta el otro lado sin agarrar el cartoncito vamos a festoñar ok vamos a festejar y ya luego y ya hay una misma aquí y ya Y así hasta llegar al otro extremo, solo la parte de atrás, eso es lo único que tendríamos que festonear. Y así nos queda ya la pieza festoneada, la base y la parte de atrás. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle el fondo, así, solo vamos a echarle silicona y pegamos. Y vamos a hacer lo mismo, colocar silicona líquida por todo el borde. Y en el centro para que no se vaya a embolsar. Y pegamos. Haciendo presión en los bordes para que se pegue bien. Y así nos quedaría lista la gruta ya forrada. Ahora vamos a hacer las alitas. Para las alitas vamos a cortar nuestro molde en cartón para que se nos haga más fácil. Y lo que vamos a hacer es, vamos a juntar dos pedazos iguales de pañuelo en sí. Aquí en las alitas dicen por 22. Pero dice por 22 porque son doble, van pegadas una encima de otra con silicona líquida. Pero para no estar cortando las alitas, lo que hago es cortar dos pedazos de pañuelo en sí igual. Y pegarlos entre sí. De esta forma, he hecho silicona por todo el pañuelo en sí. Por todos lados. Y le pego el otro encima. Presiono para que pegue bien. Y así nos queda el pañuelo en sí pegado uno con otro. Y aquí es donde vamos a marcar, pero ya no 22, sino 11. De igual manera con la otra alita. Y con el lapicero para marcar, marcamos bien los piquitos donde se va a recortar. De esta forma. Y lo de en medio, si quieren lo recortan y lo marcan. Yo lo voy a dibujar. Es una línea recta hasta arriba. Y otra línea recta en el quiebre de la alita. Y un palito para la derecha, un palito para la izquierda en cada ladito donde hay un cortecito de la alita. Esto me va a servir de guía para colocarle el hilo dorado. Y ahora solo nos queda recortar. Corto todo de una y luego los triangulitos de los costados. Y así nos quedarían las alitas. Solo falta coserle el dorado. Y ahora con el hilo dorado vamos a empezar. Hacerlo de en medio. Vamos a meter la aguja en cada quiebre, en cada unión de las líneas. Primero la del centro. Sin jalar mucho para que no se dobre la alita. Vamos a meter la aguja en cada unión de las líneas. Ahí va quedando, ¿ven? En la parte de atrás no importa porque no se va a ver porque esto va a ir pegado en la parte de adelante de la gruta. Entonces no importa cómo queda aquí atrás. Vamos a meter la aguja en cada unión de las líneas. Las alitas. Eso tenemos que hacer con las alitas que son así chiquitas. Tanto como las que van hacia la derecha y a la izquierda. Y las grandes. Una vez que tengamos listas todas las alitas vamos a empezar a pegar. Son en este sentido para el lado que está más chiquito. Y en el otro sentido. Y en el otro sentido con la curvita hacia abajo. De esta forma así. Para el lado más grande. Entonces con silicona caliente. voy a echar de la mitad hacia arriba. Regular silicona. Y pego en el borde. Así. Dejo esta parte del alita libre sin pegamento porque ahí voy a esconder las otras que vaya pegando. Una vez que estén bien pegadas voy a volver a echar aquí. Y voy a levantar la que puse antes. Y pegó la otra. Y esta la voy a sobreponer. Y ahí le vamos a ir arreglando. Y así hasta llegar abajo. Voy a volver a pegar. Dos. Juntas. No tan separadas. No dejando tanto espacio. De entre una y otra. Hecho silicona en la parte de atrás. Levanto las que puse antes. Y pegó esta. Así. Y luego lo agarramos. Una vez que ya esté listo todo. Y así vamos a seguir hasta llegar al final. No lo vamos a hacer tan pegados a las alitas. Tienen que ir como que al ras de donde terminan las otras. Para que nos alcancen todas las alitas que hemos hecho. Un minuto en toda esta la competencia trauma처. Y ahí es que ya lo agarramos. Y lo agarramos aquí. Y ya está. Una vez que llegamos aquí abajo vamos a coger las que son más largas que van hacia el mismo sentido y vamos a hacer lo mismo. Pegamos una encima de la otra y vamos a colocar desde el final de la que hemos pegado último hacia abajo, hacia la base. Para que le dé esta curvita como si se estuviera cerrando el corazón. Unimos las dos alitas de igual manera. Le colocamos silicona. En este caso voy a poner tanto en el cartón como en las alitas para que pique bien y no se muevan. Levantamos y presionamos. Igual estoy dejando este lado libre para que tape las próximas que vamos a pegar. Y ahora vamos a pegar estas que son de 3 con la chiquitita. Lo primero que vamos a hacer es medir antes de pegar bien esas últimas. Esta tiene que ir hacia el otro lado tapando esta parte de aquí. ¿Ven? Ahí. Y estas dos que quedan que son más chiquitas van a ir pegadas abajo de las que pusimos aquí último y encima de la que acabamos de pegar así. Y la chiquitita va a ir por debajo de esta para darle más movimiento. Lo que voy a hacer es pegar primero esta grande sin levantarla. Lo voy a echar silicona a la base. Y voy a ir pegando. De igual manera con esta mido. Y le voy a echar silicona al filito. Bien la punta de atrás para que pegue a las que están atrás de esta. Alzo y pego. Y esta chiquita. Lo voy a colocar ahí. Voy a echarle silicona. Y pego. Ahora de igual manera lo vamos a hacer con este otro lado. Pego una primero. Hacia la mitad nada más. Y empiezo pegando de dos en dos. Vuelvo a echar a la mitad. Levanto y pego en el borde. El borde. Vuelvo a echar a la mitad. Y FLOR géa. Vuelvo. 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 siempre midiendo para que no nos vayan a faltar alitas un poco más y ahora para aquí abajo vamos a coger dos alitas de las grandes pero es que estén mirando hacia el otro sentido desde aquí y las vamos a colocar en sentido contrario así pero de igual manera aquí vamos ni haciendo y voy a medir como la voy a poner va a ir abajo de todas las alitas que hemos puesto por eso no pegué completo esta de acá así ven? para que tenga la forma de corazón como que acá abajo se está cerrando una vez que ya lo tenga cuadrado lo que voy a hacer es levantar y ahí mismo pegar para que no se mueva y ahora sí voy a asegurar poniéndole la alita que va encima pegada para que no se vaya a caer ahí van viendo ustedes en donde les falta un poquito más de silicona para que no se vayan a salir las alitas y así nos queda ahí ya pueden ver el corazón terminado ahora vamos a pegarle los muñequitos en la parte de adentro esto es para que lo pongan al borde de una mesita porque si lo ponemos encima puede que se aplasten estas de aquí tienen que ir al borde de una mesita y encaja perfecto que las alitas queden flotando y ahora para pegar los muñequitos lo único que vamos a hacer es poner así arriba la gruta le vamos a echar silicona a la base de los muñequitos primero lo vamos a medir el jose va para el lado que tiene el corazón más arriba el maría al otro lado y el niñito va en medio así que de esta forma vamos a pegarlo voy a echarle regular silicona a la base del muñequito de esta forma y lo voy a colocar como si estuviera un poquito inclinado hacia el centro y ahora voy a echar lo mismo con la virgencita echándole regular silicona en la base y pegándole al costado en esta forma y al niñito vamos a pegarlo ahí nos vamos a ayudar pegándolo en la manito del jose echándole un poco de silicona para forrar la gruta tenemos que cortar nuestras piezas en blanco la base que son dos la parte de atrás y los laterales los laterales son dos piezas por cada por cada lado este es el lado uno y el lado dos que es el más larguito ahora lo que vamos a hacer es ir pegando las piecitas al cartón lo que voy a hacer es con silicona líquida aplicarle e ir pegando acá primero esta piecita en este lado en la parte de atrás voy a echar silicona por todo el borde por todo el filito y en medio sin dejar espacios en los filos para que no se vaya y aplicamos en el medio y luego ponemos nuestra pieza y vamos a presionar ahora vamos a pegar los laterales de igual forma identificamos el lado que tiene la diagonal que es hacia hacia acá hacia el frente entonces como nuestra tela tiene la diagonal aquí esto va a ir para afuera y esto pegado a la parte trasera y empezamos a aplicar silicona de igual manera y pegamos el lado curvo para afuera perdón el lado en diagonal para afuera y el lado recto hacia atrás y empezamos a pegar ¿ven? que no sobresalga mucho la tela que quede pegadito al ras con la parte de atrás de atrás